Para mí esta es una pequeña obra maestra de comedia y drama, porque la comedia además es deliciosa, los momentos que tiene, y que no puedes además dejar de mirarla. Los que conozcan ya la serie estarán de acuerdo conmigo en que es una serie distinta, que ofrece algo que quizá no sea nuevo, pero sin embargo la manera de plantearlo, cómo están construidos los personajes, lo hace novedoso. Y una de las cosas que me gusta de la serie es que huye del cliché del asesino que se convierte en un hombre bueno, y en cambio deja al personaje central, a Rey haciendo equilibrios entre la vida cotidiana y la de cualquier ciudadano medio, y la del conspirador criminal, y la verdad es que ese es un ejercicio para mí muy difícil para un guionista. Conseguir ese equilibrio es muy complicado, y Ryan, el guionista, lo consigue. Y sobre todo entendiendo que él además es el actor principal, es el protagonista. La verdad es que los personajes están muy bien dibujados. Incluso juega con algo muy difícil y peligroso en un género como este, y es la comedia. El personaje de su amigo, por ejemplo, puede llegar a ser tan cruel como él, pero sin embargo el guionista y además protagonista se permite introducir elementos de comedia en momentos delicados, y eso, bien hecho, es oro puro.